Música Su piel refleja no solo el paso de los años, sino también los días y las horas bajo el sol, ofreciéndole la lotería a los transeúntes del centro de la ciudad. Ya iba a guardar el billete, yo lo iba a guardar. Muchos ya la conocen y se acercan para que les dé la suerte. Ella es María Ligia, quien lleva más de 30 años en las calles del centro de la ciudad realizando este oficio. Por la pandemia tuvo que quedarse en casa durante tres meses, sin generar ningún tipo de ingreso. Decidió salir de nuevo, apenas lo permitió el gobierno nacional para poder llevar comida a su casa. A la orden, a la orden. Debido a la falta de ingresos, está a punto de perder su casa, que es lo único que tiene. A la orden, niña, vea, para hoy. Bogotá, Quindío, a la orden, mi niña. Las ventas no son como antes. Ahora, si acaso vende cinco billetes de lotería al día, de los 240 de las diferentes loterías que tiene en su mesa, en una de las esquinas del pasaje La Bastilla. Se rehúsa a aceptar esta suerte que ha tenido con la pandemia. Confía en vender el premio mayor para con ello lograr desatrasarse de los meses de servicios y del predial que debe, y así salvar su casa. A usted, yo lo bendiga. Ay, yo le sigo pasando. Siempre la lotería le ha dado para vivir y levantar a sus cinco hijos. Hoy confía en que la suerte cambie y sus clientes regresen. Desde la primera salida, pues me fui por ahí a andar, a los lados de las 54, por ahí estuve. Y bueno, porque esto estaba solo, solo, no arrimaba a nadie. Y bueno, siempre la gente a veces se abstiene mucho. Y como está esta situación tan difícil, pues, ni modo de culpar ahí. Y mientras María Ligia continúa luchando en su puesto para que la suerte cambie, en la Lotería de Medellín buscan las estrategias para tratar de cerrar el año con la menor afectación financiera posible. Durante la cuarentena se dejaron de realizar siete de los 52 sorteos que se tienen en el año, lo que impactó de manera negativa las transferencias para la salud debido a la falta de ingresos. Dejaron de transferir cerca de 2.800 millones de pesos. Según los cálculos que han hecho las directivas de la entidad, este año tendrán pérdidas de 2.000 millones de pesos. Con el fin de disminuir las pérdidas y de esta misma manera no afectar tanto las transferencias para la salud, la lotería se ha reestructurado. Cambiaron el sistema de premios. Hasta la fecha no se han cancelado contratos y la mayoría del personal se encuentra en teletrabajo. Después de la reactivación las ventas no arrancan de la misma manera, no arrancan con el mismo dinamismo que tenían. Nosotros calculamos con todo el equipo directivo y la junta directiva, equipo directivo y junta directiva, calculamos que más o menos empezamos con unas ventas al 30%. Afortunadamente fue un poco mejor, casi al 36% y sorteo a sorteo hemos venido creciendo. Ya las ventas superaron el 65%. Cara a un sello de un sector que busca mejorar su destino y que se la juega por cambiar su suerte. A la orden, a la orden, vea para hoy, llevándola de hoy. De este gremio depende el empleo de miles de personas en Colombia y también los sueños de quienes buscan que el azar por fin transforme sus vidas. Dios lo bendiga, buena suerte.